Conmemoran en San Diego el Día del Empoderamiento de la Comunidad Trans. La Comunidad Transgénero es una comunidad muy pequeña pero muy poderosa aquí en San Diego. Ellos, como todos, merecemos los mismos derechos que cualquier otra persona. Líderes de Chulavista nombran a la nueva concejal del Distrito 4. Se manifiestan para exigir la localización de un ingeniero desaparecido en Tijuana. Que lleguen a ese punto donde supuestamente no podemos ni entrar nosotros ni las autoridades. A mi me han dicho que es un lugar muy difícil para entrar. Personas escondidas en cajuelas, una de las tantas modalidades ilegales de cruzar la frontera. Ya vimos que cruzan en el mar con jetski, con trajes de buzo. Esto y más a continuación en KCY Noticias 8 AM. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a KCY Noticias 8 AM. La primera edición informativa de su canal 50.1. Me da como siempre mucho gusto saludarle. Soy Edgar Gallego. Lo invito para que se quede con nosotros en esta mañana de lunes con estos 30 minutos de información. Y mire, hoy 8 de abril destapamos nuestro calendario juntos como cada mañana. Nuestra querida María Félix. Recordemos hoy un día como hoy su nacimiento. Actriz mexicana conocida como la diva de la época dorada del cine mexicano. Fue la más icónica representante de la pantalla grande en México a nivel internacional. Participando en reconocidas películas en diferentes países de Europa. Conocida como María Bonita o La Doña. Se convirtió en un referente de estilo de la época por su extravagante gusto y su personalidad irónica. María de los Ángeles Félix Güereña nació en Álamos, Sonora. Un día como hoy pero de 1914 contrajo matrimonio en 1931 con Enrique Álvarez Alatorre. Con quien en 1934 tuvo a su primer hijo el también actor Enrique Álvarez Félix. Hoy recordamos a la gran María Félix La Doña. Un día como hoy precisamente su nacimiento. Y nos vamos de lleno con la información. El fenómeno conocido como mula ciega se sigue repitiendo en diferentes zonas de la frontera. Donde los criminales buscan a toda costa la manera de ingresar migrantes a través de los puertos de entrada de forma ilegal. Como nos platica Yolanda Morales. En este video se ve a una persona saliendo de la cajuela de un vehículo. Esta imagen se volvió viral luego de que sea frecuente el aumento de cruces irregulares para ingresar a Estados Unidos. Este momento se captó en la zona de la mesa en Tijuana. A este lugar acudieron elementos de la policía municipal. Ya hemos tenido algunos casos particularmente en centros comerciales. Donde de repente el ciudadano regresa a su vehículo. Abre la cajuela porque va a meter las cosas que compró. Y se encuentra con que hay una o dos personas ahí. Que alguien les abrió la cajuela y les dijo ahí métanse y los van a llevar a los Estados Unidos. Este fenómeno se llama mula ciega. Los criminales buscan la forma de ingresar a migrantes a través de los puertos de entrada de forma ilegal. Los cruces irregulares se podrían asimilar mucho como el cruce de drogas. O sea, buscan las maneras de cómo cruzar, diversifican la forma. El crimen organizado busca las formas irregulares para entrar a Estados Unidos. Las mil y un maneras de cruzar la frontera. Ya vimos que cruzan en el mar con jet skis, con trajes de buzo, con tablas de surfear. Hemos visto que clonan patrullas de bordo patrol. Hemos visto la escalera. Hemos visto alcantarillas. Hemos visto que también usan a los migrantes como mulas ciegas. Y funcionarios relacionados con la seguridad llaman a que las personas que cruzan de manera frecuente hacia Estados Unidos revisen su cajuela. Los usuarios de las garitas conocen el actor de los criminales en los casos de mulas ciegas y temen al cruzar a Estados Unidos. Las mulas ciegas se han visto en centros comerciales en la ciudad de Tijuana y en zonas cercanas a las garitas de entrada a Estados Unidos. Para KSY50 en San Diego, Osvaldo Samaniego y Yolanda Morales. Un juez federal en Los Ángeles, California, ordenó a los funcionarios de la patrulla fronteriza a procesar y reubicar rápidamente a niños migrantes de centros de detención al aire libre en el sur de California, donde los defensores han documentado condiciones desfavorables que pueden perjudicar la salud de los menores. Según ese acuerdo judicial, el gobierno de los Estados Unidos acordó brindar servicios básicos a los niños migrantes, incluso albergarlos en instalaciones seguras y sanitarias. Se informó que en 2024 el sector de San Diego fue el segundo sector de la patrulla fronteriza más transitado por cruces ilegales y de acuerdo a datos oficiales ha tenido un aumento del 72 por ciento en comparación con el año 2023. Y mira aquí en San Diego, integrantes de la organización Hope celebraron de forma especial el Día del Autismo, combinado también con la temporada de Pascua. Esto en una convivencia familiar, en un esfuerzo por brindar servicios de apoyo y calidad para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Este centro busca trabajar con actividades donde todas las personas cuyas necesidades limitan su integración en la comunidad puedan alcanzar su nivel más alto de potencial humano como miembros productivos y responsables de la sociedad. Entre las actividades que se realizan en este centro destacan la formación en movilidad, desarrollo vocacional, socialización, autodefensa, actividades de enriquecimiento y vida independiente. Esta celebración, tanto del Día del Autismo como la celebración de Pascua, se realiza de forma tradicional año con año. Y este tipo de eventos les ayuda a salir un poquito de su zona de confort para que conozcan a los demás y empiezan a mejorar su comunicación también. Nosotros trabajamos con el centro regional y de tener otro programa. El centro regional se encarga de ayudar a las personas, a las familias que quieren buscar programas como Hope Inc. para incorporarse. Y el centro regional se encarga de proveer los fondos necesarios para que el cliente asista a los servicios que ocupa. Es para que los clientes, hay unos clientes que sus objetivos son socializar, tener estabilidades. Y mire, este viernes por la mañana, la comunidad de San Diego celebró la lucha por la liberación y el empoderamiento transgénero con una ceremonia de izamiento de bandera en el popular barrio de Hillcrest. Aquí le presento los detalles. Hoy estamos celebrando el día de empoderamiento transgénero aquí en San Diego. Es un día festivo para la comunidad transgénero y estamos muy felices aquí para celebrar con la bandera Trans Pride aquí en Hillcrest. El día del empoderamiento transgénero no se trata solo de la adversidad que enfrenta la comunidad. Se trata de la liberación trans y de la prueba basada en datos y respaldada por la historia de su lucha por la libertad. En este fin de semana, la comunidad se reunió para izar la bandera en el icónico barrio de Hillcrest como un homenaje a la diversidad, la visibilidad y el empoderamiento trans. El día del empoderamiento transgénero en San Diego representa un faro de esperanza y solidaridad que reúne a personas mayores y jóvenes trans en una celebración comunitaria compartida. La comunidad transgénero es una comunidad muy pequeña pero muy poderosa aquí en San Diego. Ellos como todos merecemos los mismos derechos que cualquier otra persona y por eso estamos aquí. Mientras se celebra el día de la visibilidad trans y el día del empoderamiento trans, es importante concentrarse no solo en el odio contra el que se lucha, sino también la liberación y una sociedad cada vez más inclusiva. Y además del izamiento de la bandera, ese fin de semana se realizaron varias actividades en el centro comunitario para conmemorar esta fecha tan especial. Hacemos una pausa comercial pero de regreso hay más información. Quédese con nosotros aquí en KCY Noticias 8 AM. ¡Suscríbete! 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 El Consejo Municipal de Chulavista anunció en esta reunión la semana pasada el nombramiento de Rachel Moreno como la nueva concejal para el Distrito 4. Sucediendo a Andrea Cárdenas en el puesto. Moreno, residente de Chulavista desde hace 27 años fue una de las ocho candidatos entrevistados públicamente durante la reunión. De acuerdo a los líderes de la ciudad, la nueva concejala asumirá su nuevo rol de manera inmediata y ocupará el cargo hasta las elecciones de noviembre cuando se elegirá a un representante para un término completo. César Fernández y Rudy Ramírez competirán por el asiento del Distrito 4 en noviembre. En más información, del otro lado de la frondera, en Tijuana, se notificó sobre la desaparición del ingeniero José Alfonso Guerrero Chávez y su ayudante Rubén Acosta mientras realizaban estudios topográficos en la colonia Chicotencalt-Leiva como parte de una obra pública en el nuevo acceso a Santa Fe. Se informó que ambos dejaron de contestar sus teléfonos desde el pasado 27 de marzo, de acuerdo con un compañero de trabajo que de forma anónima contó que José Alonso se comunicó a las 10 de la mañana para notificar que unas personas no les permitían volar sus drones sobre el terreno. Los trabajos que realizaban son estudios preliminares para la construcción del nuevo acceso a la zona residencial Santa Fe que conectaría directamente con el libramiento Salvador Rosas Magallón, esto en Tijuana. Familiares, amigos y compañeros de trabajo han estado convocando a una serie de búsquedas de campo en la zona donde fueron vistos por última vez. Apoyen que lleguen a ese punto donde supuestamente no podemos ni entrar nosotros ni las autoridades a mí me han dicho que es un lugar muy difícil para entrar que nosotros como sus familiares no los arriesguemos también porque si en dado caso se desapareció ahí podemos seguir nosotros igual y pues si entramos a ese lugar que los apoyen que de ahí debe de estar porque no sabemos nada de él. Se informó que durante ese fin de semana las actividades de búsqueda han continuado nosotros le mantendremos informado. Por lo pronto nos vamos a nuestro resumen de cada mañana son las nacionales e internacionales. Un terremoto en la ciudad de Nueva York y su periferia tuvo lugar el día de hoy el sismo se registró a las 7.23 de la mañana a tiempo del Pacífico los socorristas de la ciudad hasta el momento están trabajando para garantizar que los neoyorquinos estén seguros no se reportaron lesionados o hubo algún informe de impactos hacia estructuras o edificios importantes. En un mensaje del alcalde de la ciudad de Nueva York Eric Adams hacia sus residentes animó a todos los neoyorquinos a no entrar en pánico y mantener la calma por si llegaran a aparecer más réplicas en los próximos días además de mantenerse alerta junto con sus seres queridos. El edil dio recomendaciones de seguridad básicas a los residentes y dijo que cuadrillas se encuentran realizando inspecciones de infraestructura urbana. Este 8 de abril un eclipse solar total cruzará América del Norte pasando por México Estados Unidos y Canadá. Este fenómeno astral sucede cuando la luna pasa entre el sol y la tierra bloqueando completamente la cara del sol. La seguridad es la prioridad número uno al ver un eclipse solar total así que asegúrese de saber cuándo necesita usar protección ocular especializada diseñada para la visualización solar. La agencia espacial NASA por su parte realizará una serie de experimentos para estudiar las capas de la atmósfera terrestre y el comportamiento del sol durante el eclipse solar. Así también para desarrollar tecnología para el uso de cohetes, aviones especiales y cometas atmosféricos de nueva generación. Los eclipses son una contribución importante a la investigación de la NASA sobre la atmósfera exterior y en específico la corona del sol del eclipse y cómo reacciona la atmósfera de la Tierra cuando ocurre. También son una oportunidad para que los seres humanos aprendan y se conecten con el universo y sus fenómenos naturales astronómicos. La noticia del eclipse, recordarle que este va a suceder de forma parcial hoy aquí en San Diego. Por supuesto, hay que tomar todas las medidas preventivas correspondientes. Ya lo platicaremos más adelante con mi compañera Paola. De regreso a nuestra región, el programa California Clean Air Vehicle que inició en 1999 para apoyar a los automóviles eléctricos a utilizar el carril del Carpool podrían terminar en 2025. Estos carros que utilizan engomados de aire limpio y se les permite dicho acceso, pero de acuerdo al asistente de comunicaciones de la Comisión de Transporte Metropolitano, aún no se presenta un proyecto de ley para la continuación de dicho programa. A menos que haya una intervención federal o estatal, los propietarios de vehículos eléctricos, híbridos o de gas natural con pegatinas o stickers que les permitan acceder al carril compartido, ya no tendrán acceso. Para que el programa continúe, el gobierno federal primero tendría que ampliar sus programas para vehículos con aire limpio. Entonces, California tendría que ampliar su acceso a viajes compartidos. Se informó que en lo que va del año ya hay más de 400 mil conductores en California que cuentan con dichas calcomanías. Y mire, mucha atención porque un estudio reveló que los costos funerarios en California se encuentran entre los más altos del país. Esto según datos de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias y una investigación del USA Today Blueprint. Con un costo promedio de 11 mil 495.50 dólares, California se encuentra en la lista de los cinco estados más caros para ser sepultado. Planificar con anticipación es clave para reducir los costos, según el vicepresidente de la Junta Directiva de Funeral Consumers Alliance de Los Ángeles, California. Esto permite investigar precios, compartir deseos finales con familiares y amigos y considerar opciones como donar el cuerpo a la ciencia. Otras formas de mantener bajos los costos incluyen limitar los servicios opcionales como el embalsamamiento y considerar lugares alternativos para la ceremonia como celebrarla en casa o en una iglesia que generalmente son menos costosos que las funerarias. Si bien es un tema del cual no siempre estamos listos para hablar, pero cuando se trata de economía definitivamente hay que tomar cartas en el asunto. Hacemos una pausa comercial, de regreso viene la información del clima, la acción deportiva y más información en KCY Noticias 8 AM. KCY Noticias 8 AM. Mientras se embarcan en una búsqueda épica para encontrar a Tinkerbell. Sigue su viaje a través de mundos inspirados en Coco, Frozen, Toy Story, Moana y más. Experimente la emoción del entretenimiento en vivo con actuaciones impresionantes, visuales deslumbrantes y tu música favorita de Disney. Consigue tus boletos en DisneyOnEyes.com y crea recuerdos que durarán toda la vida. No te lo pierdas. De lunes a viernes tienes una cita por KCY Canal 50.1 de TV Abierta. KCY Noticias 8 AM con Edgar Gallego. KCY Noticias 7 PM con Fernando Martínez. KCY Noticias 11 PM con Maciel Chaidez. KCY Noticias para la comunidad, para ti. Si usted o algún familiar han sufrido lesiones a causa de un accidente y tiene dolor, usted podría ser compensado. No deje pasar más tiempo. Llámenos ahora al 619-230-0330. Nosotros podemos ayudarle a recibir la mayor compensación posible sobre su caso. Bunkers Hill La Firm. Tenemos más de 30 años de experiencia. Si no ganas, no pagas. Llámenos ahora al 619-230-0330. Bunkers Hill La Firm. Tenemos más de 30 años de experiencia. Únete a nuestro canal de noticias en WhatsApp y mantente al tanto de lo que pasa en la región y el mundo. Escanea tu código QR y recibe las noticias más relevantes directamente en tu teléfono. No te pierdas ni un detalle de lo que sucede en ambos lados de la frontera. Sé parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y sé el primero en conocer las noticias más importantes. Con actualizaciones en tiempo real no te perderás ni un segundo de lo que está sucediendo a tu alrededor. Únete a nuestra comunidad en WhatsApp. KZY50 para la comunidad para ti. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Saludamos como cada mañana a nuestro público televidente en ambas Californias y por supuesto usted que sintoniza también esta transmisión a través de nuestro canal oficial en YouTube. Y mire, la construcción de la nueva Terminal 1 en el Aeropuerto Internacional de San Diego alcanzó ya el 60% de su proceso, según informó un portavoz del aeropuerto. Destacó que las molestias temporales causadas tanto por conos en el tráfico y desvíos valdrán la pena por la nueva vía de acceso directo desde Laurel Street hasta el aeropuerto. Se espera que la primera fase de este proyecto quede finalizada para el próximo 2025, mientras que la totalidad del proyecto tan ambicioso se completará para el 2028. Esta nueva construcción promete añadir 30 nuevas puertas para mejorar la capacidad del aeropuerto y mejorar también la experiencia de los usuarios. Además, el proyecto incluirá una nueva plaza de estacionamiento con alrededor de 2,800 espacios adicionales cuya apertura está prevista para agosto. Así que todavía tenga usted paciencia, por favor, si acostumbra o tiene programado algún vuelo que salga o llegue del aeropuerto internacional de San Diego porque continúan los trabajos de reparación. Y tal y como le hemos estado informando, hoy 8 de abril quedará marcado en el calendario para la posteridad como el día en el que tuvimos la oportunidad de presenciar de nueva cuenta un espectáculo natural de la talla de un eclipse de sol. Recordar que aquí en nuestra región solamente se verá de forma parcial pero hay que tomar muchas precauciones. Así nos lo informa además del pronóstico del clima mi querida Paola Guerrero. Buenos días, Paola. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenos días. Y así es, hay que tener mucha prevención ya que en unas horas vamos a tener lo que va a ser este increíble eclipse. Así que por favor en casita cuiden a los pequeños y por supuesto usted que está allá que es el adulto también cuídese y evite estar mirándolo directamente al sol. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora conocemos cómo va a estar el clima el día de hoy? Bueno, la temperatura actual es de 50 grados, el porcentaje de humedad está a 81 grados, nivel del polen el día de hoy va a estar bastante bajo. El oleaje eso sí va a estar de 1.5 a 1.63 metros. Igualmente hay un poquito de alerta para las personas que deseen estar a la mar el día de hoy ya que alrededor de la 1 y 2 de la tarde va a empezar el oleaje un poco más alto por lo que se considera que tenga usted precaución en caso de querer estar en el mar el día de hoy. Los vientos van a estar de 5 millas por hora a 13 millas por hora. Esto va a ser especial en el área en donde va a estar el oleaje. Y bueno, para el clima del día de hoy vamos a estar San Isidro 65 con 49 Chula Vista igual 65 con 49 El día de hoy vamos a tener un poco de nubes pero también va a estar bastante soleado así que no se preocupe ya no vamos a tener lluvias el día de hoy. San Diego 65 con 50 El Cajón 66 con 48 y la joya 63 con 51 Oceanside va a estar 65 con 49 Poway subirá un poco la temperatura 67 con 44 Kalsbach 64 con 50 Alpine también va a estar bastante soleado el día de hoy y va a estar 64 con 42 lo que será Julian va a estar bastante soleado pero la temperatura no subirá tanto y estará a 59 con 36 Ahora que les parece si nos vamos al otro lado de la frontera y es que Tijuana estará 65 con 46 Rosarito 62 con 49 El bello Puerto de Ensenada estará 67 con 49 Mexicali la hermosa capital por supuesto que se va a mantener calientito pero con un poco de nubes a 80 con 59 Y Tecate finalizamos con 65 a 43 el día de hoy Hasta aquí lo que tiene el pronóstico del clima que pase excelente día Igualmente Paola muchas gracias por la información nos vemos mañana con más del pronóstico del clima por el momento es el tiempo para ir con la acción deportiva de Xavier Torres Sonkis de Tijuana se impusieron en casa y derrotaron en tiempo extra a los Astros de Jalisco por marcador de 92-86 ante la gran afición del equipo tijuanense con este marcador ambos equipos terminan empatados en el primer lugar de la tabla con 14 ganados y 4 perdidos para cerrar la primera vuelta de la Liga de la Copa los Sonkis inician la segunda vuelta del torneo visitando a los Halcones de Ciudad Abregón el 9 y 10 de abril Cholo de Tijuana siguen sin ganar el pasado viernes se enfrentaron a los radios en el CACS en el Estero Caliente donde una vez más el equipo fue arrollado en sus propios errores al no poder conservar al marcador y escaparse el primer triunfo del torneo en los últimos minutos de juego Cholo de Tijuana buscará ganar el partido de la honra en el actual torneo cuando visite a Ciudad Juárez el próximo domingo 14 de abril en la fecha 15 de la Liga MX El equipo femenil de fútbol soccer de los Estados Unidos fueron sorprendidas a los 30 segundos del partido contra su similar a Japón al marcar un gol tempranero en la semifinal de la Chibulips Cup Estados Unidos salió victoriosa dos goles a uno ante un récord de asistencia de más de 50 mil espectadores que vieron ganar a Estados Unidos el pase a la final contra Canadá en la Chibulips Cup es increíble el estadio es increíble y yo estoy tan feliz de ser able de jugar en frente de such a big crowd creo que es la mayor que he habido en frente de pero sí creo que es muy divertido y estoy muy contento que nos llegó a jugar aquí de las 50,000 people support us rally behind us and as always like the fans are amazing and they support us so much and we feel it we hear it and I'm just super thankful and I know the team is as well. It's amazing. I mean you see this in women's football like around the world and I think that was amazing to see from from this city and to have them behind our behind us this entire game especially you know going down early I think it's always like having an extra man on the field having that kind of crowd and atmosphere and and cheering it was it was so cool to see. Los soccer de San Diego cayeron de visitantes contra Texas Outlaws 6 goles a 4 en el primer juego de la serie de semifinales. Este lunes San Diego recibe al equipo tejano en Pechang Arena y de llegarse a empatar la serie inmediatamente se jugará un tercer partido de 15 minutos a muerte súbita por el boleto a la final del campeonato de la conferencia oeste. Para que desigua deportes, Xavier Torres. Como siempre tan completa la cobertura deportiva y antes de despedirnos nos vamos con los pensamientos en acción de Daniel Flores. Muchas gracias Edgar aquí nuevamente en pensamientos en acción. Si realmente existiera el secreto para lograr cualquier objetivo en la vida serían dos cosas hacer las cosas a tiempo y de mejor manera así que cuida tu tiempo y cuida el tiempo de los los demás, todo lo tuyo, cuida tu salud y por favor sonríe, saludos. Gracias Daniel, pues a tiempo y de buenas, así es como terminamos este espacio informativo a nombre de todo el equipo de KCY Noticias que tenga usted un excelente lunes. KCY Noticias KCY Noticias Abogados de accidentes KCY Noticias KCY Noticias